a los 200 metros de altitud. Algo importante de este lugar es que si bien está cerca del río Rima tiene una quebrada que alimenta, afluye este río y es la que usan principalmente para el abastecimiento de uso y consumo humano, así como desviación para cultivos. Tomando en cuenta que esta comunidad tiene una relación muy estrecha con el recurso hídrico, tanto para uso así como para el tema turístico es importante tener información sobre este cuerpo de agua lo cual incluye a los maquillomertebrados ya que son una herramienta que pueden servir para estimar la calidad de este cuerpo de agua y así contribuir con su mejor aprovechamiento. Acá en esta imagen, la de abajo quise mostrar tres indicadores que tienen que cumplir con ciertas características que son que deben tener una taxonomía conocida, al menos en nivel de familia tener cierto grado de de respuesta a la perturbación ecológica y ser de espacio en mostrero. Acá a la izquierda hay una efeméroptera que es tradicionalmente considerada un indicador de buena calidad de agua es decir que es susceptible a la contaminación esto se debe a que asimilan un elemento que es vital que es el oxígeno disuelto a partir de sus granjas. al medio está un colióptero que también asimile el oxígeno disuelto del mismo medio pero en este caso tiene una facultad que es cuando se encuentra en un ambiente que está perturbado abre sus células y puede tener una pequeña difracción y a la derecha está un silfio que bueno a diferencia de estos él obtiene el oxígeno disuelto de manera externa del cuerpo de agua es decir que no le afecta la baja cantidad de este elemento es por ello que los microinverteros eximen distintas variabilidades en respuesta a las perturbaciones ecosistémicas es por ende que se les puede dar distinta valoración y bueno considerando que en esta comunidad se usa de una manera tan continua el recurso hídrico vuelve importante a que se estudien a los microinvertebrados ya que están ampliamente relacionados al cuerpo de agua y pueden usarse de manera aplicada los antecedentes bueno para el estudio de los microinvertebrados se pueden ver de dos vertientes una que es ecológica de ciencia básica y otra que es aplicada en lo que viene a ser ciencia básica se estudia principalmente la diversidad tanto su riqueza como abundancia con con este también se puede ver otros estudios más detallados que pueden ser distribuciones en relación a su microhábitat preferencia en los grupos alimenticios entre otros y lo que viene a ser en la parte aplicada es uso como indicadores de calidad de agua acá hay algunos estudios que son los más representativos si bien los que están marcados en rojo no son los más recientes si son los más importantes ya que estudiaron a los microinvertebrados en la vertiente occidental desde Perú hasta la parte norte de Ecuador y han contribuido bastante con su conocimiento inclusive se han generado índices bióticos específicos para la región como es el índice AVE que evalúa ambientes altandinos desde los mil metros hasta las miedas perpetuas a unos ríos y a costa estudiaron los microinvertebrados a nivel ecológico y su influencia en la altitud Peralta y Guamantinco en este caso los estudiaron tanto a nivel ecológico como aplicado en este caso en una laguna en un humedal de pantanos de villa Sahami estudió la identidad de femerópteras plecópteras y tricópteras que son los grupos más sensibles a la contaminación así junto con los coleópteras Aremi Cabrera en el 2015 de una forma un poco más aplicativa estudió la diversidad de estos microinvertebrados y su influencia en zonas de gasoducto Alomia estudió en el 2017 los microinvertebrados como calidad de agua García en el 2020 también integrando la diversidad y su uso aplicativo y Arana en el 2021 estudió la diversidad en este caso en la parte de la selva en la vertiente oriental los objetivos de este estudio es el objetivo general determinar la diversidad de macroinvertebrados en tónicos en un tributario primer orden de río Rima los específicos son determinar la riqueza en este ambiente la abundancia y su uso como indicadores de calidad de agua la justificación la justificación bueno el estudio de estos microinvertebrados se justifica primero de manera ecológica ya que lo que se busca es tener un catálogo inicial un estudio que pueda servir para futuros estudios posteriores sobre todo en ambientes lo más prístinos posibles y que se puede interpretar qué pasó antes o después de la contaminación y socioeconómica dado que el recurso hídrico que ambos comparten está relacionado a la población que se encuentra y bueno se espera que este pueda ser utilizado de la mejor manera posible y los microinvertebrados te brindan esa herramienta para vigilar la calidad de agua la hipótesis es que la estructura de la comunidad de macroinvertebrados ventónicos no se ve afectada de forma espacial y temporal y la hipótesis alterna es que la estructura sí se ve afectada es decir que hay cambios significativos tanto en las temporadas secas lluviosas así como en las estaciones de mostrar un momento ahí está el método es un tipo de investigación descriptivo y longitudinal este es el mapa de San Geronimo del Sur que es la localidad aquí en la parte más clara esta es la catarata no es la quebrada matala es la que afluye hasta el río Rima que es el de acá de Morado y bueno se tomaron cinco puntos ¿esto por qué? porque en estos puntos inferiores ya se encuentran desviaciones para los cultivos que usa la población y en la temporada seca se vio que estos puntos se reducían demasiado y no se podía hacer una buena comparación es por ello que se tomaron los puntos que eran constantes en ambas temporadas que vienen hacia el roe que es roca de embalse cabe que es quebrada verde cap que es caída de catarata es cabecera de catarata SIG que es caída de catarata y RIR que es que es Riberarral en especial estos dos puntos RIR y SIG son los que se encuentran con mayor afluencia antropogénica tanto por los visitantes que llegan a la catarata guanano como en la presencia de desviaciones para cultivos así como afluencia de ganado procedimiento en campo bueno se hicieron visitas previas para conocer un poco el lugar y determinar los puntos de muestreo una vez que ya se estuvo en el lugar se dejó referenciar el sistema WGS 84 tomando en cuenta la altitud y la ubicación se tomaron primero los parámetros físico-químicos que son temperatura oxígeno disuelto pH conductiva eléctrica y sólidos totales disueltos esto porque ya que bueno lo que se espera es la menor perturbación y los análisis posteriores que implican remoción de sustrato para hacer la colecta así como toma de medidas hidromorfológicas incluye mucha remoción de este cuerpo de agua y lo que se busca con estos primeros parámetros es que no se vean afectados el muestreo se hizo con medio de la red server la cual tiene un marco de 30x30 y se utilizaron dos tipos de sustratos el inorgánico y el orgánico el inorgánico consta de principalmente rocas de mediano tamaño que pueden ser cantos rodados hasta rocas más grandes y sucedieron tres réplicas por cada uno de ellos y en el sustrato orgánico se buscó lo que son macrofitas o vegetación de ribera igualmente tres réplicas eso es un total de nueve réplicas por cada estación teniendo en cuenta que son cinco estaciones fueron 45 muestras por cada temporada y al ser dos temporadas que fue una temporada seca lluviosa vienen a ser 90 muestras que fueron tomadas entre el 2018 y el 2019 y finalmente se obtuvo lo que son las métricas hidromorfológicas que son velocidad media profundidad y ancho del cuerpo de agua para una vez que se obtiene todo esto poder relacionarlos cimiento laboratorio una vez que se obtuvo la muestra se verificó que se encuentre en un buen estado ya que fueron preservadas en alcohol del 70% y una vez que se confirma el buen estado se realiza el lado el tamizaje esto siempre con cuidado ya que estos organismos tienen estructuras que son necesarias para la identificación taxonómica y una vez que fueron tamizadas se toma en cuenta que el último tamiz sea en este caso de la misma apertura que la red server para que así no se enteran los organismos luego estos fueron visualizados en el estereoscopio compuesto donde se separaron por morfotipos y se procedieron a la identificación utilizando clases taxonómicas especializadas en muchos casos se utilizó el microscopio compuesto también dado que algunos organismos tienen estructuras que no pueden visualizarse al estereoscopio compuesto y requieren una pequeña disección o aclaramiento de estas estructuras como son los efemero y los quironomios los cuales son en contraste unos buenos indicadores y unos malos indicadores es decir que unos son más sensibles y otros mucho menos sensibles una vez que se realizó la la determinación taxonómica se elaboró una colección la cual fue depositada en el laboratorio de ecología y diversidad animal y se realizaron microfotografías de los orgánicos el análisis de datos se tomó en cuenta la diversidad de alfa la cual constituye en los índices de diversidad llano margalef dominancia de simpson equidad de pilo y de otra manera la diversidad beta la cual se estudió similaridad entre las estaciones de mostrea y se tomó en cuenta yacar que es cualitativo y morisita que es cuantitativo el análisis multivariado fue por medio de la prueba per anova que lo que busca es ver distancias entre los organismos y ver que tan similares son entre estos y a partir de estos obtener el p para ver si existe diferencia significativa entre las estaciones de mostrea una vez comprobado esto se utilizó el análisis inter que lo que busca es ver cuáles son los organismos que más contribuyen a estas diferencias y con estos organismos se puede realizar finalmente el análisis de correspondencia canónica que lo que busca es relacionar a los organismos a la abundancia de estos con las variables ambientales que más influyen luego se utilizó los índices bióticos para estimar la calidad de agua los cuales pueden ser cualitativos o cuantitativos en este caso se utilizó la riqueza de PT que son los grupos más sensibles efemeropteras plecópteras y tricópteras el BMW esta es una variación para ríos del norte del Perú y el inicial es específico para la región que va desde los 2000 metros hasta alturas superiores en los cuantitativos se utilizó el porcentaje de PT en este caso ya considera la abundancia de estos organismos que son sensibles así como el IDF que hace ponderaciones las taxas de los organismos más o menos sensibles los resultados las variables de altitud los puntos se encuentran entre los 2045 hasta los 1280 metros de nivel del mar esta es una variable mínima no hay mucha variación y en el caso de las variables ambientales se tomaron cinco físico-químicas que son temperatura pH conductividad eléctrica silucios y oxígeno disuelto y para la fibromorfológica fueron ancho profundidad media y velocidad media lo que se observa es que las variables entre estaciones fueron relativamente constantes pero si hubo una variable a nivel temporal en la temporada seca hubo una temporada hubo una temperatura ligeramente mayor a la temporada lluviosa y bueno también se ve que por ejemplo los óleos totales disueltos estuvieron más relacionados en los ambientes donde hay mayor cantidad de afluencia antropogénica que son calle Catarata y Ribera Rala a diferencia de los que se encuentran en la cabecera y en alturas superiores donde no hay afluencia de personal que visita la catarata y bueno es de esperarse que la profundidad media y el ancho aumenten en la temporada de avenida el componente biológico se obtuvieron 16.720 organismos en total distribuidos todos en 54 géneros se vio una dominancia de la abundancia en la temporada seca y mayor riqueza en la temporada lluviosa los órdenes que más contribuyeron fueron diptera y coleóptera para la temporada seca mientras que en la temporada lluviosa hubo una variación ya no fueron estos órdenes sino fue el orden coleóptera representado principalmente por un género que se verá más adelante y bueno esto es importante ya que generalmente se espera que en la temporada seca haya mayor diversidad ya que es una temporada en la cual no tiene esta remoción de sustratos que implica la temporada lluviosa donde hay una mayor afluencia del cuerpo de agua y se remueven ciertos microhábitats y esto influye en la distribución de los organismos pero bueno es lo que se verá un poco más adelante ya que colótera fue ampliamente abundante en la temporada lluviosa en lo que respecta en familias las familias fueron betide elmie kironomie y simule los más abundantes en ambas temporadas especialmente betide en la temporada seca y elmie en la temporada lluviosa los géneros más abundantes fueron en este caso en la temporada seca simuleum y andesios mientras que la temporada lluviosa fue ampliamente microciloepus que es un coleóptero de pequeño tamaño que se encuentra tanto larga y adulto en los cuerpos de agua algunos de los organismos que se colectaron andesios y betodes que fueron ampliamente abundantes de manera continua en ambas temporadas simuleum y gigantodas que son dos díptelos que se encontraron relacionados a la temporada seca estos organismos tienen ciertas estructuras que bueno quizás están relacionados a que se encuentren niveles más bajos de agua ya que capturan microburbujas que se encuentran en la parte superficial para asimilarlas así como con ayuda de estas estructuras estas cerdas bucales asimilan nutrientes y microorganismos que se encuentran en la parte superficial a medias del cuerpo de agua quizás por ahí se podría explicar por qué fue más abundante en una temporada donde el nivel de agua era más bajo y microcilorio porque fue más abundante en la temporada lluviosa tanto el adulto como el largo y otros quironomios y bueno también se estudió la diversidad en este caso la diversidad se vio que fue más o menos continua en lo que viene a ser la equidad de Pilove y la dominancia de Simpson en ambas temporadas y bueno voy a destacar que la dominancia de Simpson estuvo cercana de Luna esto implica que hubo una amplia dominancia de ciertas especies dado que más cercano a cero se esperaría que hay una mayor uniformidad pero bueno eso se explica por la alta dominancia de géneros como albesios petobes y microcilorio sobre todo en la temporada lluviosa los niveles de diversidad fueron relativamente altos sobre todo en Marvalef en ambas temporadas sobre todo en este caso en la temporada lluviosa en la estación que se encuentra en la parte superior en la que no tiene tanta fluencia antropogénica en diversidad de betas se consideró el índice yácar que es cualitativo donde se ven que en la temporada seca la estación quebrada verde y el roca de embalse fueron las que tuvieron mayor similitud mientras que en la temporada lluviosa no hubo una similitud tan marcada con la temporada seca el análisis multivariado bueno para esto se utilizó la palabra peranova que lo que busca es ver las permutaciones y la similaridad y las distancias entre las variables y bueno considerando que se obtuvo un p un valor de p menor mucho menor a 0.05 se consideró que existe diferencia significativa entre ambas temporadas de estudio y a razón de esto se hizo el análisis SIMPER que lo que busca es ver cuáles son las especies que más contribuyen en la diversidad de estos organismos y se notó que microciloepus fue la que más contribuyó de manera general a pesar que solo fue la más abundante en la temporada lluviosa fue la que aportó mayor cantidad seguido de betúes simulon andesios y estremis y es en base a estos organismos que se determina que son los que más contribuyen son los que en el siguiente análisis que es el de correspondencia canónica es donde se estudian en relación a las variables ambientales que más contribuyeron se ve que las variables ambientales que más contribuyeron en ambas estaciones no fueron las fisicoquímicas sino fueron las hidromorfológicas es por eso la importancia de estudiarlos por microhábitats y se ve que géneros como betúes en la temporada seca estuvo muy relacionado a la profundidad media y a la velocidad media no tanto a la altura ya que la verdadera intratitudinal no era tan marcada y otros géneros como gigantos también estuvieron relacionados mucho menos microciloepos en la temporada seca y en la temporada lluviosa se vio que de hecho microciloepos fue la que estuvo más relacionada a la profundidad como a la velocidad media es decir que de esta manera se explica su alta abundancia en esta temporada ya que se ve relacionado de una manera casi similar a las variables que influyeron más en el ecosistema también se encuentra la influencia de andesios y betúes y gigantodas también en la velocidad media bueno una vez tomado en cuenta los análisis alfa los análisis beta de los multivalidados lo que se busca es determinar la calidad de agua utilizando sus organismos se tomaron cinco índices el BMWP el IBF el AVI el EPT y el porcentaje de EPT de manera general se dio una tendencia que la mejor calidad de agua se obtuvo en las estaciones que se encuentran más arriba sobre todo en la primera que es la roca de embalse que es la que se encuentra más alejada de la perturbación antropogénica y que se desprendería con esto es que si bien los valores fisicoquímicos no variaron tanto hay una influencia que viene a ser la parte hidromorfológica que es lo que hizo que la distribución de estos organismos sea más abundante en una u otra estación bueno se vio que de manera general en ambas estaciones en ambas temporadas de estudio se obtuvo una buena calidad de agua siendo siempre mucho muy superior a la media por ejemplo para la temporada seca se vio que el BMWP que es un diseño exclusivo para Perú obtuvo una calidad buena el IDF una calidad regular el AVI que es específico para este ambiente una calidad muy buena y riqueza del EPT el MDP pactado regular en este caso el EPT hay que verlo con cuidado ya que hay un tema con estos organismos ya que estos índices se usan para estimar la calidad de los organismos que son más sensibles en especial los plecópteros ya que existe una muy baja diversidad de estos organismos acá en Perú a diferencia de otras latitudes como Chile que existen más familias esto es importante ya que lo que se busca en estos índices es que puedan ser lo más locales posibles para así dar una mejor interpretación y bueno como se nota en las más temporadas hubo una muy buena calidad generalmente acá un poco de las discusiones de los resultados bueno se observó una diferencia significativa entre la temporada seca y la temporada lluviosa que es de esperar en todos los estudios ambientales pero hubo una algo que no se esperaba que es una mayor riqueza en la temporada lluviosa a diferencia de la temporada seca y esto que se puede ver se puede ver principalmente que hubiera muchos simpleton y dobleton que son organismos raros que se encuentran en pequeñas cantidades esto hace que si bien en la temporada seca donde se espera mayor abundancia y riqueza se encontraron más organismos estos organismos raros son ocasionales y no se tomarán en cuenta para el análisis de diversidad Ríos por ejemplo en el 2008 mencionan la importancia de los micro hábitats y la carga orgánica a la distribución espacial esto es importante ya que lo que se busca es un adecuado muestreo en campo ya que estos organismos están relacionados a parches y estos parches a las variables ambientales que se encuentran en ese cuerpo de agua es por eso que quizás la distribución que se vio en el estudio en el presente estudio estuvo más relacionado a las variables hidromorfológicas que físico-químicas un estudio que es de Guanachín y Guamantinco evaluado en la composición de estructuras en la comunidad de coleópteros en este caso encontré una australia siendo más abundante y esto es algo esperable que según literatura australia es el género que más se reporta en lugares altandinos pero no fue el caso en este estudio si bien se vio presencia como vemos acá que fueron seguidos el siguiente que fue más dominante después de microxiloepus en la temporada yuza fue mucho superior esto que se puede ver bueno viendo bibliografía este local se ve que australia inició una tendencia mayor a gradientes altitudinales superiores mientras que el estudio estuvo limitado a los 2.300 metros quizás por ahí se puede explicar pero ¿por qué fue tanta la variación? y bueno viendo otros estudios Aguilera y Vaz mencionan que microxiloepus tiene una cualidad que lo que lo que lo hace especial ya que este organismo es capaz de resistir este cambio vertiginoso del cuerpo de agua es decir en la temporada lluviosa que se dé un acrecientamiento y remoción del sustrato quizás relacionado un poco al tamaño del organismo ya que este es uno de los hermidos más pequeños esto facilita que se pueda meter entre piedras entre cantos rodados y así mantener su abundancia constante en la temporada lluviosa otro estudio es el de Medina que evaluó los macronvertebrados utilizando este índice que él mismo lo implementó y sus colaboradores que es específico para Ríos del Norte ya que generalmente se estudia se usa el BMWP de Colombia pero en este caso se utilizó este y la ventaja de utilizar índices locales es que tiene algunas familias que no se encuentran en los otros índices por ejemplo Cricopterígide y Fídride no se encuentra el índice que se usa más tradicionalmente y son justamente dos familias que sí se encontraran en este grupo de estudio es por ello que este cuidado especial de utilizar índices que sean lo más específicos posibles y bueno en el presente estudio se obtuvo una buena calidad de agua a pesar que se tomaron menos cantidad de estaciones de muestreos lo cual fue contrarrestado con el esfuerzo en cada estación ya que en total se tomaron 90 réplicas a lo largo de todo el estudio acá lo importante en Minam en su guía de elaboración de línea base del 2018 y también en la actualización que fue en 2019 la cual no varía en la parte de macroventos menciona que se usan algunos índices bueno te da ese lineamiento que se usa en índices para estimar la calidad de agua que son EPT AVI y BMW lo que entra en contraste es que la mayoría de muestreos que se realizan son en ambientes lúdricos es decir en ríos y quebradas y en estos ambientes se usa la red server pero la red server es un instrumento de monitoreo cuantitativo es decir que uno utiliza índices cualitativos cuando el muestreo es cuantitativo esto pierde un poco de sentido pero bueno es parte de los lineamientos que menciona pero esto se puede ver quizás este mejorado con el uso de réplicas y sobre todo conociendo acá te menciono que se usa réplicas y bueno sobre todo conociendo los micro hábitats para que de esta manera este índice que es cuantitativo pueda bueno este muestreo que es cuantitativo pueda hacerse de una manera más cualitativa para así tomar en cuenta la riqueza de organismos los cuales aportan para estimar la calidad de agua y bueno otras observaciones que menciona por ejemplo te pide que usas el índice de Colombia el de Roldán el cual como vimos en la parte anterior no tiene algunas familias que si tiene algunos índices más locales como es el BMLP para ríos del norte las conclusiones existe una diversidad media y alta de macroinvertebrados mentónicos representados principalmente por los órdenes díctera efemeráctera y coleóptera se dio una marca de abundancia de hecho del género simulio en la temporada seca y microciloelpus en la temporada lluviosa mientras que otros organismos como andesios y betodes que son tradicionalmente organismos que se encuentran en familias que son sensibles se mantuvieron en cantidades abundantes y constantes en ambas temporadas se observó diferencia significativa tanto en la riqueza y abundancia de macroinvertebrados mentónicos esto con la ayuda de la prueba paranova y se vio una relación entre parámetros ambientales a nivel de diversidad general donde las variables fueron a nivel de género y y bueno estuvieron más relacionadas a las variables de velocidad media es decir a las variables hidrológicas tanto así como la velocidad media y también la profundidad y utilizando los índices biológicos se obtuvo de forma general una buena calidad de agua siendo esta por lo menos aceptable en todas las estaciones de muestreo y bueno en las variables fisicoquímicas todas estuvieron dentro del ECA de calidad de agua en la categoría 4 en conservación del ambiente acuático y ríos de costa y sierra las recomendaciones si bien en la mayoría de estudios se emplea el nivel de familia dado que es suficiente para poder utilizar los macroinvertebrados ventónicos como indicadores de calidad de agua se espera que este nivel pueda ser más reducido especialmente al nivel de género ya que se nota según bibliografía y lo que he observado en el estudio es que muchas familias no tienen las mismas susceptibilidades para el empleo de índices de calidad de agua por ejemplo en familias como elgue que son colópteros dentro de la familia civil existen géneros que tienen los elitros soldados y otros que tienen los elitros que pueden abrirse y algunos responden de manera distinta ya que en ambientes donde se encuentran por ejemplo contaminación ambiental o baja cantidad de oxígeno disuelto estos organismos que pueden abrir sus elitros pueden tener pequeños desplazamientos y así colonizan nuevos lugares y bueno es por ello importante del estudio al nivel un poco más fino de la taxonomía y sobre todo tomar en cuenta que estas listas estos catálogos iniciales deben servir como un estado de referencia para conocer los ambientes más prístinos que se pueden encontrar para en base a este contraste poder determinar cómo cambió el cuerpo de agua y así poder estimar mejores índices y sobre todo en el caso de los índices lo que se busca es que sean los más locales posibles como los hizo el índice AVI el índice BMLP que son específicos para esta localidad de estudio que fue en el río Santandino de la vertiente occidental siempre lo que se busca es que sean los más locales posibles ya que la distribución tanto en riqueza y abundancia de organismos no es igual en ambas vertientes así como cambia según la gradiente altitudinal muchas gracias por su atención vamos a pasar entonces a la ronda de preguntas sí vamos a empezar por favor con la profesora Isabel Murrugarra gracias profesor interesante tu trabajo David felicitaciones de antemano porque es un trabajo bastante largo según lo que comentamos los años 2018 y 2019 y es un gran número también de individuos que has colectado en esos dos años lo que no no te logré escuchar es el número de evaluaciones que está en ti cuántas fechas de evaluación tiene tu trabajo sí fueron dos temporadas y lo que se buscó fue en cada temporada tomar cinco puntos de muestreo fueron evaluaciones semestrales lo que si bien las estaciones de muestreo no fueron tantas por el limitado espacio del área estudio lo que se buscó fue tener un mayor esfuerzo muestreo en cada una de estas estaciones dado que se realizaron nueve réplicas por estación dando un total de 90 réplicas en todo el estudio pero cuántas veces has ido al lugar de evaluación cuántas veces has evaluado en este caso fueron dos veces en temporada cifra y temporada lluviosa y por qué consideras dos años de evaluación bueno en realidad 2019 o han sido entre el 2018 y 2019 y precisamente fueron entre el 2018 y 2019 ya que se tomó el 2018 para lo que viene a ser la temporada lluviosa y el 2019 para la temporada seca ya que la temporada lluviosa en este caso fue en la parte de diciembre finales de diciembre y la temporada lluviosa fue si no me equivoco en junio más o menos la temporada seca si la escucho la temporada seca en qué tiempo fue la temporada seca fue en los meses de junio aproximadamente junio y lluviosa diciembre primero tomaste la lluviosa en diciembre y después fue la seca en junio en relación por ejemplo comentas lógico hay varios índices que has evaluado pero de repente dentro del trabajo propuesto en la tesis lógicamente lo que has evaluado específicamente han sido las condiciones de agua dentro de esto lo que a mí me llama mucho la atención es con relación al índice ETT donde tus resultados dan como moderado y medianamente impactados o moderadamente impactados en relación en diferencia a los otros índices que nos podrías comentar en relación a esos resultados si esto precisamente se debe a que el índice IP3 considera a los efemerópteras a los plegópteras y los picópteras que son dos órdenes de insectos y cabe mencionar que en especial en lo que vienen a ser plegópteras en el Perú solo están registradas dos familias que son grifopterí y pérlides a diferencia de por ejemplo en Chile que tienen registradas ocho familias esto hace que el universo de opciones sea mucho más limitado para el caso de esto también se ve que por ejemplo los tricópteras son mucho más abundantes en la parte de la celula donde hay hojarasca y hay mayor variabilidad de de tricuentes a diferencia de la vertiente occidental donde donde bueno las variables alimenticias son más limitadas entonces no sería un índice adecuado para medir en estos lugares sí como bueno mencioné lo ideal es tener unos índices que sean más específicos se debería hacer un un índice por ejemplo a nivel de EPT para la zona del pacífico medio hay en Chile más central de hecho que sí sería necesario hacer adaptaciones y es lo que se busca hay otros autores como Acosta Narcifra que son lo que mencioné inicialmente como ríos a cuales tienen un un grupo de estudio que es el protocolo que es el grupo CERA que es el grupo de conocimiento y ecología de ríos antondinos ellos en base a estudios de varios años lo que han hecho es crear por ejemplo el INICIAR que es el índice biotipoandino este ya es específico para ambientes de la vertiente occidental en determinados niveles de YouTube es por ello que bota resultados que son más más similares y bueno más esperados hay diferencia del INICI EPT que hay una actuación para Perú todavía en relación también comentabas ahí los cinco puntos de evaluación en relación a los que están más cercanos a las zonas antropogénicas hablabas de dos puntos más cercanos en relación al primer punto al punto más alto dentro de ellos la población sencillamente no llega más o si hay porque San Jerónimo de Surco en la bueno en la actualidad ha sido hace ya años también considerado un lugar de turismo por la cercanía a Lima ¿no? mucha gente sale a Matucana toda esa zona ¿has encontrado diferencias en relación a eso o es que a pesar de ser todavía lugares un poco alejados mantienen y tienen mejores condiciones de agua en calidad de agua o también están siendo afectados a nivel antropogénico en la en la última parte lo entendí bien se refiere si en la parte superior habían también llegado a las personas o había influencia antropogénica exacto sí bueno de hecho que en todo el rango de la quebrada hay personas que bueno llegan a este lugar pero en la parte superior son principalmente personas que viven ahí que lo que hacen es muchas veces a lo largo de esta quebrada es desviar un poco de agua para sus cultivos pero en la parte de guanano en los puntos inferiores se ve mucha influencia de personas inclusive este bueno se ve que llevan parte de su guanado y muchas veces remueven este ambiente ribereño que bueno es lo que explica un poco el cambio y que sea más más relacionado el cambio de diversidad en las variables georomorfológicas que en las variables físico-químicas pero si de hecho que en las partes inferiores hay mayor influencia de personas las cuales bueno inclusive en la catarata guanano se ha construido de manera artificial en la misma quebrada una especie de como una piscina pequeña y esto está en la misma quebrada de hecho que sirve como un atractivo turístico para que la gente vaya se tome fuego todo pero también afecta al curso natural del agua y esto influye en la distribución de estos organismos claro que sí la última y creo que como todo trabajo de investigación siempre tiene un aporte que da para ti cuál sería según este trabajo qué propondrías para mejorar para que de alguna manera como has visto no hay mejor cosa que ir al lugar evaluar estar ahí conocer específicamente cuáles son los impactos que tienen qué mejoraría o qué aportes darías para mejorar las condiciones de esta zona yo considero que siendo una localidad tan relacionada con el recurso hídrico deben cuidarlo de manera especial ya que no sólo es parte del uso y consumo humano sino que sirve como ingreso para esta comunidad y que se vea relacionado con todas las actividades conexas y bueno sería importante que para empezar se busque perturbar el curso de agua en lo mayor posible evitar el uso de edificaciones por ejemplo esa pequeña estanque artificial que han hecho sobre todo ver los senderos de cultivo en los cuales hacen bastantes desviaciones y esto hace que en las partes inferiores el agua no llegue en temporada seca se vea un curso muy pequeño de agua que no llega a desembocar en el río rima lo cual también les afecta a ellos pero también considero que lo importante es siempre bueno a partir de la parte básica que es el estudio de los microinvertebrados en este caso tener este registro inicial para esta localidad que no tenía un registro y ver en relación a los años a los cambios si ha variado o como se ha afectado en relación a las las medidas que tome la comunidad para el aprovechamiento de este recurso yo creo que puede servir como un estudio inicial y ir monitoreando en el tiempo ver la variación de estos microinvertebrados que de hecho están muy influenciados y relacionados al tipo de calidad de agua en este caso vimos que las variables que más influyeron no es la contaminación de agentes físico-químicos sino son los variables hidromorfológicos tanto como en la ribera como los ganados muchas veces consumen este este factor alóctono que debe ingresar al río pero ya no está porque es consumido por otros animales a ver ver cómo de esta manera influye a diferencia de los otros factores igual siempre cuidar este recurso ya que es importante para la localidad ok David muchas gracias gracias profesores hasta que han sido todas mis preguntas bien gracias profesora Murugarra continuamos con la profesora Isabel Bojorque por favor con sus preguntas ¿qué tal? felicitaciones Joseph y qué gusto que haya gente trabajando con insectos son de su debilidad diría también Isabel y tengo varias preguntas bueno en principio felicitarle felicitarle por el trabajo está bastante interesante y haciendo este justamente recalcando el título de tu de tu tesis la primera pregunta sería en cuanto a la diversidad entiendo que hay varios métodos de aplicar el estudio ¿no es cierto? has comparado muy bien también tengo una pregunta respecto pero la primera sería ¿qué tanto puedes comentar sobre diversidad como tal? es lo esperado para el grupo de fauna altandina estabas indicando que hay un grupo ¿no es cierto? que trabaja con esto que decías acá que están estudiando qué índices aplicar para estas zonas y la primera pregunta sería eso ¿alguna novedad? está dentro del esperado el grupo de especies bueno en este caso de géneros que has encontrado la segunda pregunta sería indicadores una cosa es la diversidad y tú bien has indicado que dentro de esos hay una gama que son adecuados indicadores y también la misma pregunta está dentro del esperado tú sugerirías para tu trabajo como recomendación conclusión o de repente para un futuro estudio en cuanto al valor como indicador por lo menos para esa zona y has comparado de repente con algún otro estudio en ambientes similares esa sería la segunda pregunta ¿qué más? dice acá también un ratito sí y la tercera es importante algo que en verdad está muy alejado de mi área pero sé que es necesario sé que es importante lo mencionas muy bien el tema de índices ¿hay algún consenso en la actualidad ya con que me digas que hay un grupo dedicado a lo que es ríos randinos que ya sería interesante de repente una reunión o llegar a concretar algún tipo de comparar datos ¿hay alguna selección importante cuál recomiendas? entiendo que has elegido una de acuerdo a tu tipo de trabajo al tiempo que le has dado al estudio pero ¿cuál es tu opinión en particular respecto a los índices que se han trabajado o a los índices que pudieras ir recomendando? esas serían mis principales preguntas primero el tema de diversidad en cuanto a los grupos que has encontrado ¿está dentro de lo esperado? ¿hay alguna novedad? ¿hay algo diferente ahí o no hay lo que tú esperabas por alguna razón que de repente has visto? el segundo el tema de los indicadores que decía y luego este tema de cuándo elegir en qué momento elegir para qué ambientes elegir los determinados índices que están inclusive estaba mencionando lo del trabajo de Minam que es en cierto modo un planteamiento general y valería mucho los aportes de justamente la gente que está trabajando en el EG gracias espero tus respuestas sí muchas gracias bueno referente a la diversidad la verdad es que no esperan encontrar tanta dominancia de ciertos organismos y según estudios en ambientes similares bueno generalmente altoandinos se ve que fueron hubieron géneros que sí mantuvieron la tendencia como fueron andesios y betoes que son dos efemerópteras pero otros géneros como microciloepus que mantuvo una tendencia distinta para la temporada lluviosa eso sí fue un tema un tema que estuve investigando bastante a que se viste abundancia y bueno en relación a algunos doctores vimos que que este género específico tiene esa facultad de poder mantenerse en épocas de avenida donde el sustrato es más removido y bueno quizás pensando que se vea el pequeño tamaño que tiene ya que dentro de los elmidos es uno de los más pequeños de hecho que es el más pequeño que se encuentra en la vertiente occidental hay otros más pequeños que se encuentran en la oriental pero bueno no es el caso de este estudio lo que sí vi este bueno no lo mencioné por el tiempo fue la presencia de algunos tricópteros que no se encuentran en estudios similares por ejemplo hay un género que se llama a ver se me dio el nombre pero está fueron seis tricópteros fueron neptosique fueron neptosique fueron tricopsique no pero hubo ahí está policentropos policentropos es un género que no se encontró en estudios similares el ditú y el adentro quizás hubiera sido bueno que lo recalque ya que no fue un género tampoco tan abundante sino formó parte de estos simpletón y doble ton es decir de organismos que aparecían de una manera rara en el ambiente pero no se encontró por ejemplo otro género que es característico altoandino que viene a ser anomalocos moicus y revisando bibliografía esto se debe a que estos géneros están si bien se encuentran entre los mil para arriba están más relacionados a una gradiente atitudinal superior es por ello que se aprende que la diversidad de los macromertebrados está muy relacionado no solo en la vertiente que sea occidental u oriental sino también a la gradiente atitudinal de hecho que bueno no lo he hecho en este trabajo pero yo ya llevo un tiempo trabajando en este de los macromertebrados tanto también en laboratorios acreditados como bueno también en investigación cuando se puede y en consultoría ambiental y he visto que superando la barrera de los 3.000 metros sobre todo en la vertiente occidental comienza a haber bastante más dominancia en esta edad sobre todo de los tícteros pero entre los 2.000 a los 3.000 metros sobre todo entre los 2.500 y 2.400 es donde se ve la mayor diversidad es decir la uniformidad entre la cantidad de los organismos y no una tan amplia dominancia ya que en este caso si hubo dominancia pero así como hubo dominancia también hubo riqueza de organismos que es por ello que tiene una diversidad relativamente alta y que pasa alguna especie invasora eso se da bueno acá en ríos aquí abajo se encuentra mucho alguna novedad respecto a especies invasoras bueno especie invasora como tal no de hecho que bueno algunos físidos que son moluscos que no estuvieron tan representados se les encontraron pero bueno especies invasoras la mayoría fueron autóctonas pero si por ejemplo en otros estudios que he realizado he visto bastante afluencia de los melanoides tuberculata que están en los dos ya pero en cuanto a los insectos algunos han logrado los insectos que se se basara de los que hacen evaluados bueno respecto a los insectos como le mencioné fueron los los géneros que bueno este policentropus que no es común en la parte de la sierra que es un tricóptero que se obtuvo de una manera ocasional ya que no tuvo una alta abundancia y los demás géneros si fueron los los más comunes en la vertiente occidental en este caso en ambientes altandinos claro entonces no se consideran especies invasoras porque son aquellas que ya se ubican se establecen y afectan a la a la comunidad nativa por lo que no se consideran eso no hubiera una especie invasora salvo bueno fisa se le puede considerar de cierta manera ya que es una especie que se ha existido en todos lados monoscos claro la siguiente sobre los indicadores este la selección de indicadores sugieres alguna novedad algún cambio mantienes los indicadores que habías pensado si bueno de hecho que los indicadores este por ejemplo inicialmente pensaba utilizar el BMLP el de Colombia que lo hizo Roldán que es el más ampliamente utilizado que inclusive la legislación peruana te lo recomiendo pero buscando bibliografía vi que había uno que habían implementado hace unos años anteriores que es el de Ríos del Norte que hicieron en la parte de la Calleque y son muy similares salvo que este que es de Perú tiene un par de familias que no presentan el de Colombia es por ello que vi mejor utilizar este indicador ya que si bien no es específico para ambientes altoandinos se manejó de una mejor manera y bueno de hecho que el índice AVI que es el índice biótico andino es el que mejor relaciona para este ambiente ya que bueno es producto de varios años de estudio a nivel de ciencia básica de ecología así como taxonomía y recomendaría utilizar tomar en cuenta estos indicadores que es el BMLP en este caso esta variación para Perú y el AVI así como también utilizar índices cuantitativos ya que el muestreo que se realiza en ambientes glóticos se usa con la red server y este es un método cuantitativo y los índices más anteriormente son cualitativos y bueno para contrarrestar esto un poco lo que se busca es tomar bastantes réplicas y incluir toda la cantidad de microhábitas posibles es algo que era comentario sí gracias por último una recomendación justamente ese tipo de comentarios no dejarlos solamente en tu tesis tú estás comentando justamente las publicaciones del NINAD han puesto cosas bastante generales pero creo que ya en ciertos aspectos ya es cierto buen nivel de conocimiento como para de repente armar un artículo de revisión un comentario o tener un encuentro especialistas y comentar qué es lo que en realidad se puede mantener aplicando aquí en nuestra realidad o qué cosas se podrían mejorar en cuanto a la evaluación sería una recomendación para ti gracias gracias listo Carlos bien las preguntas que yo tengo este señor Leiva para estos estudios de calidad ambiental qué familias de insectos estarías recomendando porque eso es un acápete ahí mencionas en verdad tu trabajo está tratando un poco de cambiar algunos paradigmas ¿no? en este tema ambiental no solamente basta colectar contabilizar algunos bichitos por ahí y ya con eso yo trato de imaginarme holísticamente la calidad ambiental de una región de una localidad incluso hasta de una zona y hasta una contemplación nacional lo cual es bastante errado ¿no? será por eso porque el tema ambiental en el Perú está tan caído ¿no? para pensar de tener OEF de tener ministerio del ambiente nuestras condiciones de calidad ambiental cada vez son de lo peor ¿no? pero tú estás tratando en tu tesis lo que me gusta es que estás tratando de cambiar paradigmas valientemente entonces te hago estas preguntas se habla de todo un grupo de insectos en general o de familias ¿tú recomendarías una o dos familias y no hacer tanto estudio de otras familias que probablemente no nos digan nada o peor aún nos digan cosas que no son reales que no se ajustan a la verdad en cuanto a calidad ambiental bueno yo creo que lo principal debería ser hacer estudios de ciencia básica partiendo y conociendo la diversidad de los organismos según la ubicación de la actividad y sobre tomando en cuenta la gradiencia actitudinal y especialmente en las cabeceras de cuenca ya que son los lugares donde se espera que no haya polución ambiental no haya contaminación de asentamientos mineros por ejemplo pero siempre partiendo de este estudio básico ya que una vez que se tiene esta cantidad grande de data se pueden tocar algunas decisiones y por ejemplo respecto a lo que son algunas familias o géneros bueno todos los índices de escala de agua van al nivel de familia pero de hecho que en las familias hay algunos géneros que no eximen las mismas características es decir que no son igual de sensibles y esto se ve relacionado con algunas estructuras anatómicas y fisiológicas por ejemplo en los selmios que tienen esta facultad algunos géneros de abrir los éditos y poder desplazarse o algunos efemerocteras por ejemplo un género que es Betodes que está dentro de Betis la cual es un orden que bueno una familia que está en el orden que se caracteriza por ser un buen indicador de agua sensible también está presente en por ejemplo zonas de Río Rima para la parte de la Tarjea en lugares donde hay bastante contaminación es decir de que no siempre los mismos géneros tienen la misma condición de ser un buen o un mal indicador dentro de la familia y como estos índices incluyen el nivel de familia como nivel más bajo bueno lo que se buscaría sería quizás llegar al nivel de género para tener una información que sea más certera pero bueno en relación a eso se requeriría un esfuerzo taxonómico más detallado así como hacer estudios en distintos ambientes del Perú y sobre todo priorizando eso las cabeceras de cuenca los ambientes trístinos y la distribución altitudinal y longitudinal de los ambientes sobre todo bueno si se podría empezar por un lugar sería el ambiente occidental ya que es el lugar donde se encuentran la mayor cantidad de asentamientos mineros a diferencia de la oriental que si bien también hay minería aunque puede ser en mayor o menor medida pero comenzar por esos ambientes como lo ha hecho este grupo que es el grupo CERA en base a tantos estudios ha logrado tener un índice que se adecue al ambiente altuandín que es en este caso para Perú yo creo que sería importante comenzar por lo que es ciencia básica y en relación a eso tener toda esa data que pueda servir para tomar decisiones en base al uso adecuado de los indicadores biológicos también cae destacar de que estos organismos si bien están influidos por el ambiente de contaminación físico-química minera pero han sido inicialmente utilizados para evaluar contaminación orgánica ya que bueno en este caso debe tomarse con cuidado y lo que se busca siempre es ver esta relación con los parámetros ambientales eso pensé bien otra cosa que me llama bastante curiosidad y es el tema del famoso la red sour tan nombrada tan utilizada tan puesta en los informes de UEFA MINAN que todos los que salen porque quien te habla trabaja en UEFA salen con su famosa red ponen ahí en la camioneta ponen la red y la red y que tienen que hacer cinco muestreos tiene que hacer cinco veces la misma jarana para tomar la muestra sin embargo tú mencionas que esto es un tema cuantitativo cualitativo perdón y que esto tratar de traslapar esto a un tema cuantitativo podría ser un grave un grave error ¿no? hablando en términos matemáticos o estadísticos no sé qué más me podrías ahondar de eso que está bastante interesante ¿no? sí bueno de hecho que la red saber es un método cuantitativo y los índices que se usan en la mayoría en los que recomienda el ministerio son cualitativos es por eso ese tema ¿cómo lo juntas? ¿cómo juntas esas dos cosas? o sea tú me hablas por la estadística básica que hemos llevado porque no tengo que ser un ambientalista para saberlo ¿no? unas cosas son unidades discretas y otras cosas son unidades continuas ¿no? por ahí empezamos dividimos hacemos esa gran división y tienes una estadística grande por un lado y tienes otra estadística por otro sin embargo se está haciendo esto con la red porque es lo primero que hace el que va a campo ¿no? es utilizar esta red ¿no? sin embargo podría estar dándonos toda una data no de años sino de décadas décadas de errores ¿no? y que se toman para después tomar decisiones porque lo que hacen en el muestreo se lo van a la comunidad se lo van a la compañía se lo van al estado para que ellos en base a esa información errónea tomen decisiones obviamente erróneas de la calidad ambiental ¿no? lo cual me parece te voy a repetir me parece osado de tu parte de tu trabajo no estoy diciendo que esté mal osado verdaderamente valiente también diría yo ¿no? que tú estés cambiando un paradigma ¿no? estás dando luces porque yo a nadie le oye decir lo demás le oye decir que todo eso es perfecto es válido ¿no? sin embargo acá tú estás planteando algo que verdaderamente este habría que verse técnicamente científicamente y luego validarse técnicamente para después tomar una decisión política porque al final los temas ambientales acaban en decisiones políticas sí bueno de hecho que sí y algo que bueno al menos si ha adquirido en mi ambiente quizás cubrir este tema que es un muestreo cuantitativo es tomando en consideración las réplicas pero estas réplicas no pueden ser hechas por cualquiera sino deben ser hechas por especialistas ya que los macromertebrados se distribuyen en parches esto hace que lo que encuentras en un en un rifle es distinto a lo que encuentras en una piscina ya que hay organismos que son colectores de depósito otros que obtienen el oxígeno disuelto en la parte superficial o que tienen estructuras que están más relacionadas a esta perturbación es por ello que siempre es importante definir primero los micro hábitats y una vez definidos los micro hábitats tomar este la muestra de la mejor manera posible utilizando el equipamiento adecuado y bueno siempre considerando de que estos datos deben ser como mencionan trazables en el tiempo y es lo que lo que afecta ya que no es lo mismo que alguien tome estas salvedades en la temporada seca a que otra persona simplemente ponga la red salvedad en la temporada lluviosa va a haber una diferencia que va a ser bien marcada inclusive estoy mencionando otros otros procedimientos el museo natural de San Marcos este el año 2015 2016 tiene una guía de monitor hidrobiológico y menciona que esté por periodo de 30 minutos para cada réplica no sé si hay un error en transcripción o como habrá sido pero te menciona 30 minutos con la red server la red server lo que busca es un área que es 30 por 30 y remover todos esos organismos o sea se pierde tiempo en hacer un muestro de 30 por 30 cuando se puede aprovechar más en hacerlo en diferentes microhábitos puntos sí quizás por ahí este creo que hubo un error en 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 digitación planteamientos planteamientos pero si uno lo lee así tal cual te dice eso que tú vayas podes estar esté ahí 30 minutos removiendo el sustrato pero no es lo mismo que hacerlo en distintos microhábitos que es lo que normalmente se hace en evaluaciones para este supervisión ambiental creo sí está la guía de sí de todas maneras tiene este considero que es una buena iniciativa y tiene bastantes puntos que son buenos para tomarle en cuenta como es no solo ver la abundancia sino también la riqueza y también son otros otros temas como la la contramuestra y tomar una muestra para que lo revise otro laboratorio o otro experto y por ahí tener un contraste algunas salvedades que considero que son interesantes o buenas importantes consideradas una última pregunta este año ha sido un año frío de los últimos 60 70 años si hubieras hecho el muestreo este año hubieras encontrado alguna variante importante en tus muestreos podría deberse respecto por ejemplo si bueno yendo de manera un poco más macro si es bueno sé que este año fue la temporada de de la niña es decir que hubo unas aguas más frías en la costa peruana y esto va de la mano con una menor precipitación y considerando que en este año se espera quizás una menor precipitación a diferencia que hubiera sido con el ambiente del niño se hubiera esperado quizás unos mayores niveles en los cuerpos de agua en la profundidad en el ancho los cuales han sido precisamente las variables que más han influido en la distribución de organismos quizás si hubiera sido más marcada esta profundidad hubiera visto una mayor abundancia de los grupos que fueron precisamente que pudieron soportar a estos cambios grupos en la temporada lluviosa a diferencia de la temporada seca quizás por ahí se hubiera marcado puede haber sido un poco la abundancia más de lo que se marcó considero que podría haber sido así bien gracias Miguel pasamos entonces a la sesión dos profesores si no es que se olvide pero esperemos que no no sea sí porque tenía atención que iba a mandar antes profesora su cámara está apagada sí es que lo que pasa como no sé que falla con el internet prefiero usar lo menos posible por eso he estado con el micro apagado y todo ahorita que venga ya prendo otra vez intermitente póngala sí sí Miguel 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 sí estoy tratando de comunicarme con Joseph para que pueda ingresar disculpe profesora disculpe la demora pero